Vamos a mojar el pedaño también mañana Vamos a quitar estos balances Vamos a coger los colchones de la cama y los vamos a poner aquí en el piso Vamos a hacer una especie de picnic ¿Te traes? ¡Mamá! Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un video vlog de nuevo a este su canal El vlog de una familia cubana Ahí está Maraya atrás de cámara que no quiere salir porque dice que no se ha peinado Dentro de un ratito se va a peinar Y Eva, vamos a ver a Eva, que Eva es la estrella emergente de la casa Y el Oscar para la estrella más joven es para Eva Sabrina ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Ahora vas a dar a hablar a Papi un momentito? Yo ya estás peinado ¿Ya estás peinado? Voy a tomar desfielos, comer pelle y dormir desfielos Sí, y ahora deja hablar a Papi un besito ¡Y ahora! Un besito ¡Mamá! ¡Mamá mío, amigo! Mmm... Y ahora ¡Cocalleta! Espérate Ahí viene Xavier Adam Xavier, el del cocote grande ¡El cocote! Eh... déjame ver si ahora me lo permite Sabrina Voy a caminar, voy a caminar por acá Para ver si ahora Sabrina me permite A lo mejor oyen una música de fondo Y es que en la casa de al frente Viene una persona de los Estados Unidos y acá que daba como 5 años sin venir y esto aquí es fiesta y pachanga Voy a enseñárselo mientras cierro la puerta En estos días va a cumplir año Xavier, el niño más grande Y ese es el cultivo, no sé, porque no está peinando, pero la peinando Este domingo que viene va a cumplir el año Xavier, va a cumplir 10 años Entonces vamos a estar todo el fin de semana celebrando el cumpleaños de Xavier Entonces vamos a tener todo un fin de semana súper cargadito Hoy viernes por la noche vamos a hacer una especie de picnic Aquí en la sala vamos a quitar estos balances Vamos a coger los colchones de la cama y los vamos a poner aquí en el piso Vamos a hacer una especie de picnic y nos vamos a dedicar a ver alguna película Ahorita me voy a sentar en la computadora a ver qué películas cojo Aquí no hay Netflix, aquí no hay nada, pero son unas películas que alguien las descarga Nos las da en el paquete de la semana, nosotros las copiamos y así es como podemos ver películas Espero sea una noche súper entretenida Vamos a estar comiendo chichatritas, vamos a estar comiendo pey, hicimos unos refrescos Vamos a ver los niños cómo se comportan, cómo lo pasan El domingo hay sorpresa que es el día de verdad del cumpleaños Vamos a estar una semana completa haciendo videos del cumpleaños de Xavier Celebrando sus 10 añitos Nada familia, espero disfruten de este video, así que ya saben por favor, suscríbanse Entonces gente, mientras Imari se baña yo voy a hacer un poquito de café Porque, por cierto, esta es una cafetera cubana Aquí vemos el paso imperdonable del tiempo Pues nada, voy a hacer un poco de café para nosotros A nosotros nos gusta tomar algo de café por las noches después de comida Aunque son las 10 de la noche No es después de comida, pero bueno, nos cogió hasta ahora Tomamos mucho café nosotros Pues los niños están muy contentos, sobre todo Sabrina Que realmente se pone más contenta de lo que debería estar Porque el cumpleaños no es de ella y ella dice que es su cumpleaños también Este año Xavier nos estuvo diciendo que no quería más cumpleaños Nosotros siempre le hacemos una fiesta de cumpleaños Imari le encanta todo eso, organizar fiestas de cumpleaños Payasos, cake, estar decorando, hacer las decoraciones Siempre es un caos los cumpleaños realmente Porque siempre se cae algo el mismo día Falla una cosa, falla el de la decoración, falla el cake Y es complicado, realmente lo que más la disfruta en realidad es Imari Todo el proceso ese de decorar Todo el proceso ese de armar la fiesta Entonces este año ya Xavier va a cumplir 10 años Está prácticamente entrando en la adolescencia Y nos dijo que no quería fiesta de cumpleaños Que total, si al final él nunca come cake y empieza a comer los demás Y verdaderamente es cierto En este país ahora mismo hacer un cumpleaños es mucho dinero Cuenta bastante Y entonces preferimos llevarlo a una piscina Preferimos no, él mismo nos dijo Yo me quiero ir para un lado, el domingo vamos a estar yendo a una piscina El día entero en una piscina O un pasadía como se dice aquí en Cuba Hoy vamos a hacer esta especie de acampada Vamos a estar haciendo un par de videos sobre eso Porque tenemos muchas sorpresas Las cuales no puedo decir Porque se va a enterar Vamos a hacer café Aquí el café para los cubanos de a pie Que no podemos comprarlo en tiendas Ven, tenemos esto aquí Vamos a ver El café lo venden por onza Es un paquetito así que es un café hecho criollo Es un café el cual las personas lo compran el grano Lo tuestan, lo muelen y lo mezclan con chícharo Para lograr ese sabor fuerte del café aquí Para los cubanos Y además así rinde más el café Y lo venden por onzita Míralo aquí Y lo vemos Café Mira lo vemos aquí el polvo Entonces este es el café que tomamos nosotros Lo vamos a echar Vamos a hacer un poquito de café aquí Lo vamos a echar en nuestra base En Cuba todos los pomos se reciclan Esto era un pomo de colacao creo Que eso es un tipo de chocolate español creo Muy popular en España Entonces tenemos que ir al cocherito Vamos a preparar este café Como le estaba diciendo El mismo fue el que pidió salir Para así ir al otro lado Vamos a ir a una piscina Nos vamos a pasar el domingo en una piscina Vale aclarar que no es algo barato Pero es algo que estamos nosotros ahorrando Hace bastante tiempo En Maraí es con eso muy previsora En cuanto a los regalos Se mete todo el año ahorrando para los cumpleaños Probablemente el cumpleaños es el domingo Y al lunes está comprando el regalo del año que viene Y así de poquito a poquito Uno puede ir comprando muchos regalos Al igual que ahorrar para pasarnos el día en esa piscina Vamos a estar haciendo una serie de videos Sobre el cumpleaños de Xavier Y espero realmente que lo disfruten Que genio me da Vaya esto es algo que a mi Ustedes ven que en las películas Ponen un fosforito y puf Aquello revienta con el gas encendido Señores yo no sé si es el gas de Cuba Pero esto es increíble Miren esto Miren esto ¡Suscríbete! 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 ¡No, papá! ¡Puja, papá! ¡Corre! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No me jodan! ¿Vale? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Y yo! ¿Y a mí? ¡Ay, Sabrina! ¡Tira ahí! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡I don't know! ¡If you're thinking what I'm thinking we should go! ¡Hey! ¡Somewhere we could take it slow! ¡Somewhere we could turn the lights down low! ¡Hey! ¡If you're down! ¡I could take it forward! Pues nada, gente. Logramos, como ustedes pudieron observar, la fácil tarea, lo bueno que somos nosotros, organizando apoyo. ¡No! 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 Yo creo que nunca vamos a poder ser youtubers, porque Sabrina no nos va a dejar hablar nunca. ¡Nunca! Entonces, eso lo voy a poner en cámara lenta, muy lenta. Escucha, en cámara rápida. Vamos a hacer en cámara rápida, muy rápida, pero estuvimos como media hora, todos sudados, acomodando colchones. ¿Qué? ¿De algo, hija? ¿Tú no hablas nada? ¡Ay, qué feo! No, no. ¿Sabes que te gusta hablar? Sí. Pero, habla tú. La bla bla bla. ¿El canal no es de todo el mundo? No. No. El canal es tuyo. Los millones que vamos a coger con esto son bien amas. Estas son las chicharritas. Podemos ver las chicharritas. ¡Refresco de mango! ¡ZUCO! ¡Refresco de mango! Entonces, ya estamos haciendo el picnic, ya estamos metiéndole a la jama. Ustedes saben que nosotros comemos mucho. Para ver si se acaban de dormir y uno poder descansar un poco. Entonces, estas son las chicharritas. ¿Eh? Que es como una especie de, es el plátano frito, es el equivalente a la papa frita, pero en plátano. Aquí lo único que hay es plátano. Y esto es pey. Yo no sé si esto en su país existe. El pey. Que es como una especie de chito, de bolitas de queso. Claro que existe. Sí, en todos los países existe. Lo que este es casero, este es el candonguero, como dice uno. Es una cosa que no sabe de nada realmente, porque son hechos aquí, es como que no tiene sal, es como una esponjita. Y entonces, refresquito instantáneo. mira Sabrina, mira Sabrina, mira Sabrina. A Sabrina hay que alejarla del plato, porque, es una piraña. Bueno, ahora voy a comer, porque yo estoy hablando aquí con ustedes, formado de pedagoguaria, y me van a dejar sin comida. Vamos a comer, y ahorita veremos. Ahora por ahora mira, disfruten de mira. Es una piña debajo del mar, en fondo del bikini. Es una piña, en fondo del bikini. y ahora, y ahora, por espoja, como, por espoja. ¡Ey! 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 Y tantas preguntas, ¿qué son ustedes? Soy ya tu mejor amigo, como espo? ¡Ey! 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 Bueno gente, nada, yo estaba esperando. Y gente, podemos jugar, gente, podemos jugar, pero sabiendo. Estoy revisando la cuenta de, que, tú, caballero, no se están suscribiendo. Suscribanse. Nada, caballero, estaba esperando que los niños se durmieran, pero creo que no se van a dormir. Nosotros en cambio, creo que sí. ¡Ey! Hay voz de esponja ahí. Yo nunca, yo realmente nunca he soportado voz de esponja, eso se llama castigo doble. Entonces, nada, caballero, ya, hasta aquí las clases. Estaba esperando que ellos se durmieran, para grabarlos, así dormiditos, así todo. La voz, y seis. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Eso es pequeño. Así no se puede, así no se puede. Ya, suscríbanse por favor, porque nos van a ayudar muchísimo. Denle like al video. Están mañana, por la mañana a grabar. Ella quiere que me levante mañana a grabar por la mañana tempranito, y ellos ahí durmiendo. No lo, no lo creo, pero bueno. Ya, suscríbanse, denle like al video, y nos vemos, de aquí a dos o tres días, con más videos del cumpleaños de Xavier. Ah caballero, esta es linda. Las jirafas de Xavier, que lleva con él desde, ¿qué edad San Maray? Cinco años. Desde los cinco años. Desde los cinco años. Va a cumplir cinco años el domingo. Espérate que, eh, estamos grabando, como esponja se puso en negro la película, y nos quedamos en esa, ah, ahora sí. Va a cumplir el domingo cinco años. Cinco años que tiene el bicho ese, y no lo suelta para dormir. Ah, ya, que estoy hablando demasiado, tengo tremendo sueño. Ya, nos vemos dentro del próximo video. Chao. Suscríbanse.